Después de que el Supremo ordenara el derribo de esta macrourbanización, la vida sigue igual en Valdecañas. Si no juegas bien al gol, por lo menos, terminas con una buena copita de vino, con un buen plato, se te quitan todas las penas. 185 villas lujosas, un campo de golf, un hotel y un enorme embarcadero que ahora la Junta de Extremadura se resiste a demoler y a devolver a su estado natural. Así lo afirman este documento al que ha tenido acceso el país. La devolución de la isla a su estado natural tampoco va a devolver a esta ningún valor ambiental, pues carecía del mismo. Según el informe, cumplir la sentencia del Supremo que obliga a derribarlo costaría 34 millones de euros. Así que la Junta explica que es mejor para la zona mantenerla urbanizada. Lo que llevan haciendo muchísimos años, el pelotazo urbanístico que hacen todos los delincuentes del ladrillo que nosotros construimos y luego a ver quién lo tira. Un área que cuenta con tres tipos de protecciones. Entonces es por eso por lo que habían declarado CEPA, LID y dentro del área de Natura 2000, porque es una zona protegida. Aunque en el escrito el gobierno de la Junta lo ve de otra manera. La construcción del complejo tuvo un efecto altamente positivo. Ha mejorado las condiciones de tranquilidad y sosiego. Igual que los promotores del proyecto a medio construir y que invirtieron 200 millones de euros. Un proyecto muy poco invasivo. Los pueblos de alrededor también están en contra del derribo porque aseguran que sería la ruina económica para la comarca.